¿Qué pasa, chavales? No pensaba grabar hoy, la verdad, pero es que... ¿Qué? ¿Notáis algo raro? ¡Qué grande soy! ¿Cómo me lo voy a pasar con esto? Pues nada, he dicho, voy a poner mi careto feo, pues mejor esto, ¿no? Es más divertido, por lo menos. Dios, cómo te reviento, ¿no? Con la espadita. ¡Qué vienen los lobos! ¡Que ahora tengo careto de assassins! ¡Uy, lo que todo me ha dado! ¡Vamos! Venga, ¿por qué haces un doble giro ahí raro, extraño? ¡Dale, duro! ¡Dale, canguro! Me falta un toque de las, este le damos, y si le pegas, normal, de toda la vida de Dios. Mejor, ¿no? Así, me he bajado un poquito de volumen. Ahí lo tenemos, ahí lo... No puedo parar de mirarme, tío. Me estoy viendo en la otra... Esa es la buena, Ícaro, esa es la buena. Ahí lo tenemos, Ícaro. Bueno, pues nada. Tengo un careto ahí. Ya me dirás si te gusta más o no, tío. No puedo dejar de mirar a la izquierda. Me estoy viendo en la otra pantalla, loco. No puedo dejar de mirarme. Bueno, a ver, céntrate. Céntrate porque aquí nos dieron caña, pero... ¿Por qué hay un lobo aquí? O sea, es que no lo entiendo. Atácalas a ellas. ¿A un lobo le puedo asesinar? No. ¡Calla! Que nos van a descubrir. ¡Pero aquí viene el otro lobo! ¡Ojo! Si le he esquivado, ¿no? Me subí al tronco y le he esquivado. Ya estábamos dando la... Ah, vale. Te voy a cargar al lobo. Así me gusta, así me gusta. Yo no estoy, ¿eh? Darle al lobo... El lobo sí ha muerto ahí. Yo no. De hecho, mira. La revancha. No le mato entero. ¡Me caches! Ya estamos, ya estamos. ¡Ay! ¡Ojo! Es que no hay fuego amigo entre ellos. ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Mira! ¡Madre mía, loco! ¡Ojo! Espera que vuelvo. ¡Oh! ¡La que te has llevado! ¡Quieto, quieto! ¡No! ¡Uf! ¡Qué buena esa! ¡Qué buena esa! ¡Madre mía! ¡Cómo he empezado hoy! ¿Cómo he empezado hoy? ¡Oh! ¡Izquierda! ¡Derecha! Me van a dar la segunda. Vale. Un momento, un momento. ¿Vale? Un momento. Esa es la buena. Espera, que le doy al colega. Me lo cargo. Le quitamos de en medio. Esa es la buena. Deja de darme ya por la espalda. ¡Por Dios! ¡No! ¡Uf! Vale, vamos a ver. ¿De dónde ha salido el otro, tío? ¡No! Una flecha normal. Una flecha normal. ¡Dale una flecha normal! En el cogote. Esa es la buena. ¡Estaros quietos! Vale, vamos a ver. Déjame que me recupere. Esa es la buena. A ver, a ver. ¿Este que va con espada? Vale, este pilla. Este es un pahuato. La que me preocupa es esa. Ojo, que fallado. Bueno, tampoco es raro. Me voy a coger hasta la piedra. Mira. ¡Pam! Delante de tu cara. Porque así soy yo. ¿Qué haces? Toma. Tú me tiras cosas. ¡Uf! No te quito nada con el arco, eh. Dos, tres. ¡Venga, me toca! Que estoy aquí, crack. Ojo. Pero ¿cuántos ataques poderosos tienes, loco? Mira. ¿Quieres tantos ataques poderosos? Mira. Mira. Dos. ¡Anda! ¡Anda! Esa no te la esperabas, eh. Yo tal vez esa tampoco, la verdad te lo digo. Mira. Me tienes de los ataques poderosos hasta el nepe. ¿Quieres un ataque poderoso? Te voy a dar un ataque poderoso. ¡No! Pero antes me lo das tú, ¿no? ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo lo viuras! ¡Ay! ¡Cómo fallo! ¡Me cago! ¡Anda! ¡Muérete! ¡Crack! ¡Ahí lo tenemos! ¿Cómo le remato con el arco, eh? Lo que es darle en la pelea normal, no. Ahora, rematarles con el arco, soy un crack. El último toque. Soy del último toque. Sal de aquí. ¡Vamos! ¡Sal! Vale. Vamos a rescatar aquí al otro. ¡Anda! Y yo sí, Cassandra. Ubicación completada. Ahora sí. Igual que el otro día, ¿no? Ahora sí. Este que me da. Un poquito de hierro, ¿no? Venga, muy... Me gusta cómo corren como locos, ¿eh? Bueno, a ver. Siguiente punto. No nos entretengamos, que tenemos muchas cosas que hacer. ¡Ja, ja, 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 ja! Increíble. Vale, vamos a esta última ubicación. No puedo dejar de mirar, no puedo dejar de mirarme, loco. ¿Es una cosa? Fogos, tío, ¿tú cómo me ves? ¡Fogos! ¡Adiós! Espera, espera. Esto no me lo puedo perder. Fogos, hijo, quédate ahí quieto. Que voy a hacer una locura. ¿Sí, no? ¿Sabes que sí? ¡Ja, ja, ja! Vamos a coger carrería. ¿Puedo caer al mar? Ni de coña. Está muy lejos el mar para tirarme hacia el mar. Venga. ¡Ay, madre! ¡Qué tocho! ¡Qué tocho! ¡A la de una! Esto es digno de ver, ¿eh? ¡Uf! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¡Vamos, Casandra, abuela! No te lo pierdas, ¿eh? ¿Eh? Mira cómo vuelo. Mira qué hostiazo me voy a dar. Me tenía que haber tirado con fogos. Me estoy arrepintiendo ahora mismo. ¡Venga! ¡Vamoo! A la reventón del quince. ¿Y qué me ha pasado? Nada. Y me vuelvo a tirar. Y me vuelvo a quitar más vida. ¿Por qué? Porque soy Casandra. Y me recupero súper rápido. ¡Ojo! Mira por dónde me he colado. ¡Agárate, agárate! A ver. Esto por un lado. Y esto por otro. ¿Qué tenemos aquí? Los campamentos de las tiparracas estas. Bueno, estos son de caballeros, ¿no? Sí. Venga. Más cosas. Venga. Un jaguar. Un tiparraco. Esos somos nosotros. Aquí dentro no hay nadie. Y nada más, ¿no? Robar el tesoro. ¡Ojo! Digo, nada más. Y aparece otro, ¿sabes? Ni tan mal. ¿Qué tenemos? Mata al capitán. Quema los suministros. Y roba el tesoro. Pues de una. Bueno, cuando digo de una significa que se nos va a complicar. Vamos a salir a palos. Pero que la vida continúa, ¿vale? Llevo unos días en que me está saliendo todo bastante bien. Menudo leonaco tenemos ahí. Uno por un lado. Robamos. A ver a dónde va ese. No nos ve. Trincamos a este. No, ¿por qué coges cosas de coger? Yo prendo fuego a esto y nadie se entera. Nada, nada. Aquí, si no me habéis visto es mentira lo que contáis. ¿Dónde estoy? Si no saben ni dónde estoy. ¡Hola! Se me ha ido un poco de la mano lo del fuego, ¿no? Como para no verme. No pasa nada, no pasa nada. A ver. Por aquí, por aquí atrás. Ven, crack. Vas a ser el primero. Que soy Cassandra. La de las sombras. Venga, que esta es que me buscáis. Sí, sí, pero baja aquí abajo. Ah, que no puedo. Ah, que me ha descubierto, ¿no? En plan, te he descubierto, pero que te he descubierto del todo, ¿sabes? Sí. Vamos a ver. Ya están con las flechas, ¿eh? Se ponen todos locos con las flechas. Venga. Te estoy dando golpes simples. Venga, no te quejes. Que te podría haber dado los golpes estos poderosos. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale, pues nada. No me deja matarlos ahí a lo bestia. Que no me deis golpes que os reviento. Uh, qué buena. Ven a buscarme. Este es el líder, ¿no? Es Licaón. ¿Me has parado? ¿Me has parado? ¿Lo quieres de parar? Yo también te sé parar. Listo, ¿eh? Licaón. ¿La que juegas? Venga, eh. Crack. Toma. Una barridita. Esa es buena, ¿eh? Ahí has pillado a grosso modo. Da igual. Yo pulo setos. Cúrate, cúrate. Ojo. Da igual. Si no un seto o en otro vas a pillar. ¿Dónde estáis? ¿Qué quieres? ¿Jugar a flechas? Jugamos a flechas. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué me tiraste flechas? Pues yo de una en una. Y te pulo, loco. Menú arquero de pacotilla. ¿Qué dices, tigre? Bueno, león. Aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ya hemos hecho otro acampamento, ¿no? Me ha salido hoy lo del logro, pero como estoy aquí súper concentrado. Ahí, quieto, ícaro. Que yo no quiero hacer eso. Venga, vamos, vamos. Cogiendo cosas. Saqueando. Carne podrida. ¿Para qué quiero carne podrida? No lo entiendo. Bueno, da igual. ¿Dónde nos vamos ahora? Va. Va. ¿Dónde nos vamos? Venga. No hablo todo, papi. Si os molesta mucho el monigote este que he puesto... Es que a mí me mola, tío. ¡Ah! Soy como una de esas escritas. ¿Cruzamos aquí? ¿En plan anado? ¿A lo loco? ¿Que no? ¿A lo loco? Mira, mira. Muevo hasta las cejas. A ver si se ve. Bueno, en fin. Por allí. Phobos no está disponible. Hombre, le he dejado tirado antes, pero no para que se ponga así. ¿Phobos, hijo? ¿Saben nadar? Pues venga. ¡Al agua! ¡Phobos, al agua! No vamos a llegar al agua. ¡Venga, Phobos, tírame del caballo! Esa es la buena. Vea cómo buceo. ¡Venga, vamos! Vete buceando, que vas más rápido. ¡Venga, ahí! ¡Va! ¡Va, venga! ¡Ahí! No entiendo el sentido de ir buceando así, de esta manera. Vamos a ver. Si me bajo para abajo. ¿Y voy así? ¿No voy más rápido? Veinticinco, veinticuatro. Y así subo para arriba, ¿no? ¡Bah! Yo creo que igual de rápido. ¡Bah! Más o menos igual de rápido. ¡Vamos que llegamos! ¡Qué olas más falsas había ahí ahora mismo! Un campamento, ¿no? ¡Venga, otro campamento de arpías! Así somos nosotros. ¡Vuela, Icaro! ¡Vuela! ¡Dale al turbo! ¡Crack! Menudo campamento, loco. ¡Holo! ¡No voy así peña durmiendo, ¿no? Pues nada. No hay nada por ahí, tío. 115 metros. ¿Qué es? Un ciervo. Un par de lobos. Pues ni tan mal, ¿no? Y ahí no se ve todavía nada. Ok. Bueno. Vale. Pues tenemos que matar a uno y el resto están dormidos. Me parece estupendo. Por cierto, ¿esto a qué pertenece? A ver si me estoy columpiando demasiado. Y me estoy yendo a la zona que no nos corresponde. Sí, sí. Corresponde, corresponde. Vamos a ver. A ver, ¿puedo irme de una...? Uf, quito ahí, quito ahí. ¡Ja! ¿Me cargo de este o mato todos esos de ahí? ¿Mato todos esos, no? ¿En plano reviento? ¿Dónde estás, Cassandra, hija? Baja de la pared. Que tenemos que asesinar a peña. Vaya, hombre. Pues los mismos se han levantado todos. Venga, a ver. ¿Todos a la vez? Mira. Mira lo que os hago todos a la vez. Venga. Pues primero uno. Luego el otro. Y luego el otro. Así soy yo. Y ahora voy todo otro... Uf. Espera, Chucho. Espera, Chucho. Déjame que le acribille. Pero ¿por qué no me has dejado darle? Pero si lo estaba asesinando ya. Mira, me cargo al Chucho. Ojo. ¿Qué hace? ¿Dónde dispara la flecha? ¿Me lo puedes explicar? A ver, Chucho. Vale, gracias. Este eran de tres, ¿no? Uno. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Espérate, que me estoy confiando y la vamos a liar. Vente a la luz. Quiero patearte el culo a la luz. Uno, dos, dos. Uno, dos. Y yo estaba cargando. Vale. He querido cargar el ataque fuerte y lo único que he hecho es liarla. A estos son rápido, 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 esquivar, esquivar, esquivar. Pero me confío, me confío. Y pillo, y pillo. Y no puede ser. Y estoy mirando para arriba para que se me vean los ojos. ¿Qué te parece? Se me va la olla con el muñeco este. Miro mal que le tengo a la otra pantalla y no le miro casi. Si no ibas a flipar, loco. Vale, vale. Vale, vale, vale. Madre mía. Madre mía, loco. Madre mía. Chum, churru chum, churru chum, 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 chum. ¿Qué hora es? Lascio y cuarto ni tan mal. Chum, 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 chum. Vale, intento número dos. No, no, no. No me voy a esconder. Ya sé de qué va la vaina, loco. Así que no me voy a esconder. Venga, vamos. Vamos a quitarnos esto de en medio. Sí, sí, ladra, ladra. Ladra, chucho, que no te escucho. Me ha pillado. Vamos, vamos. Yo no llamo a Ícaro. Normal que no esté disponible. Ni yo tampoco. Pon el cartel. El Casandra no está disponible en estos momentos. Anda, crack. Ojo. A ver. Vamos a hacerlo bien, ¿vale? Ahora se va a poner todo tenso. Antes de que se ponga tenso, le damos. ¿Por qué te subes, Casandra? No lo entiendo. ¡Uy, lo chum, lo que me ha dado ahí! Voy a cargarme al arquero este. ¿Dónde está el arquero? Venga, de una... Ahora estoy súper concentrado, ¿eh? Me da igual el arquero. Me da igual su vida. No, me des golpes. Listo, que eres un listo, ¿eh? ¿Has visto cómo te reviento? ¿Que quieres darme con el otro? No pasa nada. Bueno, sí que pasa, sí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Esa es la buena. ¿Dónde está el arquero? ¡Timoteo, ¿qué haces? Se está mirando a otro lado. ¿Dónde mirabas, Timoteo? Venga, hombre. Venga. Era tan brutal asesinato que no se ha visto ni en cámara, loco. ¡Menudo! ¿Dónde vamos? ¿Una cueva? ¿A la cueva? ¡Ojo! Tesoros, 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 tesoros. ¡Madre mierda, tesoros! ¡Saquea algo positivo, al menos! ¡Bah! Bueno. ¡Bah! En fin, ¿no? O sea... ¡Bah! Ubicación completada. ¡Completada! ¡No puedo parar de hacer el idiota! En fin. Venga. ¡Vámonos de aquí! ¡Ojo! Tengo un barquito ahí. Y con el barquito sabes dónde nos vamos a ir, ¿no? ¡Aquí! ¡Al fondo del mar! ¡A por el barco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Cassandra! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dale duro! ¡Qué estornudo más rico! De repente. O sea, me ha venido. Ha sido una cosa espectacular. ¡Vamos a la hoguera! ¡Me bajo de aquí! ¿Un bebé? Perdóname mis pecados. Estoy de pesca. Necesitaba pasar un tiempo lejos del campamento. Estoy en lo alto de un arpor en la isla. Ensenada de Pandora. Muy bien. Muy rico. Muy fresquito. Yo me llevo dos cosas, ¿vale? De aquí a que vuelvas. Si vuelves. ¡Ojo! ¡Ojo ahí! ¿Roca buena? Esa es la buena. El mineral de oricalco. Ahora vas y te calco. A ver, ¿aquí qué hay? Básicamente hay algo. Nada. Un poquito de... De vuelve otro día. ¡Vale! Pues teniendo un poco de vuelve otro día, volveremos otro día. Pero que ya sí eso. Al barco. De una. Justo. Mira, pues he caído en el barco. Me he roto las piernas, sí. Pero he caído en el barco. ¡Vamos! ¡A ver! ¡Ojo! Cuidado que encallamos, loco. Que aquí hay pedruscos. Venga. Vamos rápido. Al punto en cuestión. Será una de estas de... De naufragio. ¿Sabes? En plan de... Tienes que ahogarte para coger las cosas. ¡Pirro el rojo! ¡Ojo! ¡Quieto aquí! ¡Quieto parado! ¡Ay, ay, ay, ay! A ver. ¡Párate aquí! Bajamos del barco. ¡Y claro! ¡Echame una mano! ¿Cuántos tiburones hay? Y claro. ¿Me estás diciendo que no hay tiburones? Verás. ¡Bueno! ¡Yo voy para abajo! Venga. Venga. No está profundo esto, ¿sabes? Mira, ya estamos. Ya está. Ya está con el colorcito rojo. ¡Uy! ¡Qué manta roca hay ahí! Me van a comer los tiburones. En breve, ¿sabes? Ojo, la manta que ha hecho hoy un vuelo rasante. Vale. Aquí se supone que estoy... Protegido. Ahí esos para arriba. Los peces por ahí. Saqueamos desde la distancia. Y ya está, ¿no? Vale. Pues ahora. Vámonos para arriba. A ver. ¿Cómo se sube ahora? Al shift. Al shift y al espacio. Venga. Ahí. Ahí. Muy rico, ¿eh? Muy fresquito. Cuando aguante tres meses en el agua, ya si eso nos quedamos. De momento sigue para arriba. Lo sé. Lo sé. La cosa está tensa. Pero llegamos arriba. Llegamos arriba. Madre mía, si se va sujetando el cuello, que nos hagamos loco. Uf, que anses. Venga. Vale. Vámonos. Vale, vale. Pues no sé ni lo que me han dado, la verdad. Estaba súper pendiente de que no me coméis un tiburón. Así que no sé ni lo que me han dado. Esto... Hablando tiburones. Mira, por allí van. ¡Ja! Tiburoncillo, tiburoncillo. Vamos. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde nos vamos? Primero a ver el inventario, porque me han dado un montón de cosas y no se lo des. A ver. ¡Uh! Un espadote. Nivel 18. Aún no puedo usarlo. ¿Qué más tenemos por aquí? Uf, un hacha en condiciones, ¿eh? Y esto... Ni fun ni fa. Vale, más cositas. Venga, casco, casco, casco. Placas, placas, placas. Ahí. Esa es la buena. A ver, grebas no tengo unas buenas así en plan de... ¡Uf, flipas! Así que estas me vienen bien. Vale. Estas están guays. Y... ¡Oh! Nivel 18. 89. Asesinatos. Daño combate. Ok. Vale. Pues de momento... Aquí que tenemos. Otra tablilla. ¿Y en arcos? Madre mía. Loco. Consigue madera, loco. Dale ya la madera. Dale ya la madera. Ese lo vamos a dejar pues a caso. Ojo que no lo he quitado. Venga. Dale a la madera. ¡Eh! Mi arco... Mi arco es has de power. Te da todo el power. Venga. Muy bien. Muy rico. Muy fresquito. ¿Dónde nos vamos? ¡Pam! ¡Pam! Vale. Pues ya tenemos toda la zona norte desbloqueada y demás. Todo por aquí. Todo limpio. Todo visto. Todo hecho. Todos los campamentos. Bueno. Nos hemos unos cracks. Aquí hicimos la foto, ¿no? Sí. No me dan corazones. Qué gentuza son. A ver. Eh... Tengo que reducir... ¿Y cómo lo reduzco, tío? Si me he cargado todos los campamentos. Bueno. Me falta este y este. Y no puedo reducir... Campo de batalla de Matilde. Líder nacional derrotado. Ah, bueno. El líder nacional está derrotado. Con lo cual me da lo mismo que lo mismo me da. Campo de batalla de Matilde. Conquista. Reduce el poder nacional. Bueno. Como está todo hecho y demás. Lo de reducir el poder nacional ya lo haremos en otro momento. ¿Vale? Toda esta zona la tenemos lista. Y lo único que tendré que acabar con estos campamentos. Y este me imagino para acabar con... Con la fortificación. Y lo asaltaremos. Pero más adelante. Así que bien. Tenemos... Este fue una fotaza, ¿eh? Loco. Tenemos por aquí... Más cosillas. Por aquí teníamos una misión. De hecho, vamos a ir a las misiones. A ver si... Todo por aquí. Todo por allá. Los ojos de cosmos. Misión de odisea. Vale, vale, vale. ¿Hay alguna que ponga pocos metros? No, ¿no? Vale. Pues vamos a ir a desbloquear. Ojo, ¿por qué quito el mapa? Porque soy así de crack. No pasa nada. Vale. Entonces, teníamos que ir aquí. Y un viaje rápido... Un viaje rápido puede ser el barco. Y del barco nos vamos aquí... Y ya usmeamos... Sí, efectivamente. Y ya usmeamos esta zona... Y nos venimos a esta. Del tirón. De una. Viajecito rápido. ¡Vamos, rufianes! Quedaos aquí un ratillo. ¡Que ahora vengo! Ojo. Menudo chapuzón. Mira que la más falsa. ¡Uh! Bendito gráficos. Bueno, a ver. Hemos dicho... Que hay que ir... Ojo, sí. Eso es... Eso es lo que es, ¿no? Sí, eso es lo que es. Es un cuevote, ¿no? Llámate a... Ahí, llámate a Fobos, loco. Tres horas para llamarte al Fobos. Que lo mismo ahí puedo ir... De hecho, ahí voy a ir nadando. ¿Vale? Que me rompo las piernas, loco. ¡Uh! Venga. Dale ahí una de nad... Vamos a ir buceando un poquito. Que vayamos viendo el fondo del mar, ¿no? Y los pececitos. Mira como mola, ¿eh? También podéis verme las bragas o el culo. Lo que queráis. Cada uno que mire lo que más os guste. Mira que de peces, loco. Un banco de pecesurrios. A ver. ¡Venga, vamos! Restos persas. Pues vamos a... A ver, espera. Vamos a hacer una de... Icaro, hijo. Enséñamelo todo, papi. Solo un cofre. Vale. Vale. Ahí había piedras y tal, pero no me voy a molestar ahora en coger piedras. Vamos a ir al fondo de la cuestión. ¿Qué haces? ¿Qué haces? De verdad, no te entiendo. Hay veces que no te entiendo. ¡Uh! Ahí hay un pocito, pero vamos a ir por aquí. Sube, sube, sube. Si sabemos dónde está el cofre. Saquéalo, saquéalo. Esa es la buena, esa es la buena. Sí, señor. ¡Iha! Y ahora, si quieres, ya vemos lo que hay aquí abajo. ¡Ojo! Para abajo. Vamos, vamos. Ya está. Todo saqueado, ¿no? Así soy yo. Todo saqueado. Para arriba. Venga, vamos para el fondo. A ver a dónde nos depara el futuro. Ya no sé por dónde he venido. Bueno, yo te digo por aquí. A algún lado saldremos. No, no salimos a ningún lado. ¿A qué acaba la historia? En un sinfín de nada. Ni pa' ti ni pa' mí. ¿No? ¿No? Ni pa' ti ni pa' mí. Nos vamos de aquí. Vale. Ahí estamos, Cassandra. A ver, vete por los palos. Venga. Hop, hop, hop. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Arriba. Esa es la buena. Y epa. Esa es la buena. Todo el solazo. Mira, todo el solazo ahí. ¡Ah! Todo el solaco. ¡Ah! Cerrar los ojos. ¡Ah! Madre mía. Qué buen día hace, ¿no? Vale. Siguiente punto. Siguiente punto. Aquí tenemos un mercenario nivel 15. Podemos ir a reventarle. No, vamos a ir al barco. Con el barco vamos a ir aquí a esta esquina. Y a partir de aquí nos vendremos aquí y ya haremos con todo. O sea, que me voy al barco para hacerlo todo mucho más rápido. Entonces. Vamos a cruzar. Ojo. He escuchado un ping. Hay una roquita ahí y no pasa nada. Un poco de mineral. Qué bonito, ¿eh? Nadando al amanecer. O al atardecer. Nunca se sabe. Mira qué guapo, ¿eh? Mira qué guapo, ¿eh? Cómo os enseño cómo nado. ¿Eh? Con la puesta de sol. Pero qué bonito, por Dios. Porque a ver se va haciendo más grande, yo creo. Qué bonita, ¿eh? Qué estampa más bonita. Esto no lo esperabais, ¿eh? Madre mía, loco. Mira loco, está amaneciendo. Nos vamos al barco. Menudas brazadas doy. Ah, un. Ah, un. Ah, un. Ah, un. Arriba. No, arriba. Sube, hombre. Chavales, ¿me echáis una manilla? No hace falta. Ya subo yo, gracias. Que me echáis una manilla. Ush. Te empujo para ti, para el fondo, para adentro. Quita de medio. Voy, voy. ¿Puedo hablar contigo? ¿O es cosa mía? Muy bien, carac. A ver. Venga. Vámonos. ¡No! Sigo en la isla. No te preocupes. Ya, ya si eso, luego vengo. Te digo el tío. Cachondo y se ha vuelto. Venga. ¡Vamos, chavales! ¡Dale a los remos! ¡Los de abajo! ¡A pan y agua si no reman bien! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Rufianes! ¡Refianes! 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 ¡Mira los delfines! Aquí le puedo dar un fle... A ver. ¡No! ¡No te puedes cargar los delfines! Un momento, un momento, chavales. Vamos a mirar el mapita. Que no quiero pasarme tampoco. Vale. Vamos a ir aquí. ¡Dale, dale! ¡Ahí! ¡Pero, eh! ¡Quietos aquí! Hacéis muy bien. Ahora vengo. Oye, ¿me podéis dejar un botecillo? También os lo digo, ¿eh? Me dejáis un botecito... Y no tengo que darme estas palizas nadando. También os lo digo. Es un campamento. Mata al líder de los bandidos. Libera al cautivo. Vale. Matar a uno, libera a dos. Ni tan mal. Vale. Ícaro, muéstrame. Muéstramelo todo, Ícaro. No dejes nada. A ver. ¿Qué falta aquí? ¡Por Dios santo, dime qué falta! No me dejes así, por Dios, Ícaro. Dime lo que es lo que falta. A que te reviento. ¡Ah, que era la... ¡Ya está! ¡La jaula de al lado! ¡Cuidado! ¡Cuidado ahí! Bueno, vamos a ver. Nivel 16. Sí, sí, sí. Muchísimo cuidado. No te preocupes. Tranquila. Yo me encargo de que tengas cuidado. Cuidado de no dejar a nadie con vida. Mira. Ojo. ¿Por qué no ha saltado? A ver, hay que aprovechar y matar a uno a la que bajamos. ¡Qué bueno! No me... ¡Ah! Me ha querido cargar las flechas. ¿Por qué? Mira, mientras que tú le pegas al aire, yo te saqueo. No te saqueo. ¡Vamos! Últimamente te meten a mucha peña con... Con los mazacos estos. A ver, las dagas son muy buenas, pero la verdad, lo que se dice enchufar no enchufa mucho, ¿eh? Ahí sí. Necesito unas dagas decentes, tío. Que enchufen lo mismo que el arma. ¡Uf! Menuda dicha me ha dado. ¿Qué haces, canelo? ¿Por qué no estás pillando, loco? Anda, deja de tumbarme a mí, que ya te tumbo yo a ti. Te podrías quemar, también te lo digo. ¡Madre mía! ¡Vamos! 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 ¡Esa es la buena, esa es la buena! ¡Ahí te he pillado! ¡Mira, mira! ¡Eaah! ¡Cómo me hubiera loco! ¡No te calientes que me caliento yo también! ¡No te calientes que... ¡Ojo! Pues sí se ha calentado. ¡Que me caliento yo también te he dicho! ¡Mira! ¡Ojo! ¡Se me ha puesto la habilidad! ¡Se me ha quitado! ¡Así soy! ¡Que no te... ¡Y dale! ¡Bah! ¡Ya está bien! ¡Escima me quemo por tu culpa! ¡Hija! ¡Vale! Se tratan de matar, pero... Pero caen. Al final caen. Uno por aquí. Otro por aquí. Y a él también, no te lo pierdas. Ya está, ¿no? ¿Qué hace, Cassandra? ¿Le querías dar según se iba? Vale, vamos a ver. Más cosas. Más cosas, más cosas. Nada, volvemos al barco. Y nos vamos a... A lo que viene a ser la orilla. ¡Oh! Me reviento las piernas. ¿Ha caído con las rodillas o es cosa mía? ¿What? ¡Ve, baja la... ¡Ay! Esa es la buena. Con las olas grandes hay que meterse por abajo. Siempre, chavales. Siempre. ¡Buah! Enorme, loco. Venga. ¡Vamos! Ahora una de para arriba. ¡Opa! ¡Chavales! ¡Todos a sus puestos! ¡Que ya llegará el barco! No. No tan abiertas. No te confundas. ¡Quieto, quieto! Vamos a puerto. Para mí los restos. Vale. Vale. Vale, vamos a parar tal que aquí. Tanto como que vas a parar. Es que tienen aquí una pedaza de antorcha. Y me hemos quedado un poco, la verdad. Son guays, ¿no? Esta gente. En plan de no te reviento la vida ni cosa... ¡Ojo! Salinas. ¡Qué bueno! ¿Qué hacen sol? O sea, sol, sal. ¿Sabes? Sal, sale el sol y se hace sal. ¿Sabéis lo que os digo, no? Vale, vamos a ver. Esa es la buena. Chavales, esperad ahí. No me esperéis más cerca, que no me fío. Por cierto, el baúl del barco que vimos la otra vez. Ya no sé si fue en el capítulo anterior o en el anterior o en el anterior del anterior. Es de una nueva actualización que metieron. Bueno, han arreglado muchísimos bugs, muchísimas historias. Y además han metido, pues eso, para que puedas guardar cosas, ¿no? Un estoraje. Que me parecen muy guay. Y claro, hijo, o sea... Hazme la vida más fácil. Muéstrame cosas. Vale. Ya está. Y ya está. Te has quedado más ancho que largo, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Un perro? Perro de caza. Ya sé quién es. Muy bien. Alpeno, el otro tal, pascual... ¡Ya está! ¿En serio? ¿No hay más? Vamos a ver, quita aquí el águilucho. A ver, ahora. Es que me salió el águila en todo el medio. Y ya no sé si es una zona de tal o es el águila. Es el águila, vale. Pues estamos en el alpeno. Pues nos vamos a venir aquí. La verdad es que... En el lórida este no hay gran cosa. Vamos a ver si hay algún miembro del club. De los fanáticos estos. A ver, nivel 16. Vale, este es el que estaba aquí, en sotera. Que por cierto, ¿qué me da? Bueno, no sé qué me da. ¿Qué más me da? ¿Qué más me da? Nivel 19, nivel 29, nivel 18. A ver, otro de nivel 16. A ver. Este está... Vale, mucho más para abajo. Me sale aquí, ok. Menudo movido tenía que mirarlos así. Pero bueno, venga, va. Mapa. A ver, a ver. Este está aquí. Había uno que estaba más cercano. ¿O es cosa mía? ¿No había uno que estaba más cerca? No tiene pinta, ¿no? No sé dónde está este. ¡Venga! Estas que sí, ¿sabes? Vamos a ver este que es el último y listo. Y estás en pitis. Vale, vamos a quitarlo para que no tenedlo seleccionado. Eso es. Misiones. Aquí no hay tablones. No hay nada. No, no. ¿Qué ciudad, no? Más. ¡Ah! ¿Por qué hacéis estas cosas? ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! Bueno, a ver. Tenemos uno en la esquina. Y otro aquí. Vamos a ir a la de allí arriba. ¡Venga! ¡Vamos! Lo bueno es que esta zona es para hacer parkour. Está muy guay. Esas casas bajitas y demás. Venga. Vamos para arriba. Venga. Sigue. Descubramos mundo, Cassandra. Enseñemos a estas gentes los mundos. Venga. Dale para arriba. Va. Sube. Trepa. Arre. Venga. Dale buena. Dale duro. Va, 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 va. Arriba, 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 Cassandra. Vamos ahí arriba. Vamos. Venga ahí. Tú puedes. Estamos al lado. Estamos al lado. Y llamamos a Phobos. ¡Hala, Phobos, hijo! Corre conmigo. ¡Oh! Esa es la buena, Phobos. Dale duro. Ojo, campamento. Campamento militar de Ajax. Pues vamos a Ajaxlo. Vale. Un vigía. Ok. Aquí hay otra cosa. Ya está todo, ¿no? Márcame a la gentuza. Márcame a la gentuza. Ojo. Menuda patrulla viene por ahí, loco. Ela, ela. Que me bajo. ¡A la crack! Espérame que ahora vengo. A ver, tenemos a uno que ya ha bajado. El otro que está arriba. A ver, si voy a acabar liando. La que más me da. Donde esté. ¿Ves? Ya la estoy liando. No pasa nada. ¡Sí! ¡Soy Cassandra! ¡La que te va a dar! No te voy a decir por dónde te voy a dar. Te lo voy a explicar. ¿Por qué miras, crack? ¿Me dará tiempo a ir y petarle el trasero? ¿Y si miras para otro lado, crack? ¡Mira! ¡Al fondo! Bueno, eso también me vale. Te dan tu olor, topibe. ¡Nada, nada! Bueno, pues nada. ¡Ojo, que me ha dado el final de todo! ¡Madre mía! ¡Cómo estoy on fire, eh! ¡Que no dejo que me toquéis! ¡Que no dejo que me toquéis! ¡Ojo! ¡Pedazo de cudo tienes, eh, no! ¡Pera, espera, espera! ¡Que me emociona viendo el del fondo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estás, estás que me crujes, crack! ¡Ojo! ¡Espera, que ya me he cargado! ¿Qué tengo puesto? ¡Ahora sí, verás! ¡Qué hace, loco! ¡Menudo brinco ha dado! ¡No tendrá complejos santamontes! ¡El cerator este! ¿Por qué saltas, Casandra? De verdad, ya a veces que no te entiendo. A ver, recojo, 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 recojo. Cosas, cosas para mí. Espera, chaval, que te estoy robando mientras pegamos. Soy multiusos. ¡Ojo! Vale, dos. Vale, crack. Dame, dame un segundo, celator. Vamos, vamos a hacer una cosa que tú y yo sabemos. ¿Ves? Es que ahora tengo que venir aquí, quitarle el escudo. Vale, no, no le quito el escudo. Entonces, si no puedo quitarle el escudo, pues nada, nos volvemos a poner aquí al colega, volvemos a cambiar la magia. Bueno, sois pesados con el cambio de magias. ¡Anda! ¡Tira, petardo! ¡Ojo! Que ha venido otro, espera. ¡Madre mía! Tengo una idea. Espera, crack. Tengo... Dame un segundito solo. Vamos a hacer un pequeño inciso, ¿vale? ¿Le pegó con esto, loco? Tengo menos DPS. Y con esto también tengo menos DPS. ¿En serio, tío? ¿Esto quita al final más? Venga, vale. Confiaremos en ello. Venga, a doble espada. Bueno, claro. Quitaba más, menos de la espada. Porque yo así no te destrozo. No, con estas no puedo. Venga, tiraremos a espada. No pasa nada. Espera, crack. Sí, mira con lo que te hago con el... ¡Uy! He roto aquí de todo. ¡Estás que ardes, colega! ¿Qué hace? ¿Me has tirado algo? ¿Me has tirado algo? A que te reviento. Toma. ¡Qué mate ahí otra vez, perro! ¿Anda? ¡Ojo! ¡Ojo la que me acaba de dar! ¿En serio? Mira, verás. ¡Sorpresa! Vale, no me ha servido de nada, pero... Efectivamente. Encima voy por el lado del arma. Soy así de guay, ¿vale? Así una sorpresa, pero para ti. En plan de, venga, esto por ser tú. ¡Ojo! ¡Está dolido, eh! A ver, tengo que darte un par de golpes ahora, ¿vale? No te lo tomes mal. ¡Ojo! ¡Ojo, chaval! Le esquivo a la segunda, pero madre mía. ¡Venga! ¡Ni tan mal, crack! ¡Uuuh! ¡Anda, sal de aquí! ¡Ah! ¡Perro! ¡Anda, anda! ¡No, no, no! ¡Uf, chaval! ¡Uf, que te tengo atrapado! ¡Vale! ¡Se me pone tenso, eh! ¡Protégete, protégete! ¡Ojo, que he fallado! ¡Ojo! A ver, cámara. No juegues ahora. ¡Ahora! Esta es la buena. Esta no te la esperabas, ¿eh? ¡Aaah! 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 Nivel 18. Me he emocionado. Me he venido arriba. Soy un grande. ¡Ja! ¡Casandra, casa, casandra! ¡Casandra, hija! ¡Para un poco! Se ha vuelto más loca que yo. ¡Vale! Bueno, pues yo diría que sitio completado, ¿no? ¡Perfecto! Ubicación completada. Venga, vámonos. Y esto, y esto para el camino. Esa es la buena. ¿Fobos, hijo? Sí, sí, estás disponible. No me mientas. Mira, vienes de camino. Mírale. ¿De dónde sales? ¿Es escondido ahí? ¿Qué haces, Fobos? ¡No me tanques! ¡Fobos, no me tanques! Bueno, a ver. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ejeje! ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Yo... Yo lo veo... ¡Muy bien! Yo creo que sí. Vamos a dejarlo aquí. ¡Ah! Así. Mira, mira. Te voy a mirar, Cassandra. ¡Oh! Estoy mirando a Cassandra, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué crack soy! ¡Ja! Bueno, pues nada. Yo creo que lo dejamos aquí. Hemos avanzado en plan ubicaciones y eso. Imagínate así para probarlo del muñegote. O sea, este vídeo es de gratis. De regalo. ¡Ja, ja! Y yo creo que ya en el siguiente capítulo... Pues nos podemos y... Yo qué sé. A ver. Me voy a terminar de ver esta ubicación. Que será un campamentillo. Lo haré sin más. Este ya se nos queda fuera. Lo mismo le he patido el culo a este. No lo sé. Y con las mismas me voy a pirar. Porque es que aquí, sinceramente, ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué hago aquí? No hago nada. Y miré alguna zona de misión. Sin más. Del tirón. Y seguimos avanzando con las misiones. Así que espero que os haya gustado. Adiós. Adiós. Chao, chao.